Hola mi gente, gracias por estar en un nuevo video de Tecnoinfo FD El día de hoy vamos a hacer el unboxing y las primeras impresiones de la mascarilla inteligente de LG La LG Pure Care Y vamos a hacerlo después de la intro Ok mi gente, ya estamos aquí Y vamos a ver que es lo que viene en el empaque Como podemos estar viendo por aquí Un empaque bien minimalista, dos colores Este azul como aqua, un verdecito así azuloso Que tiene el logo de LG aquí Y aquí dice LG Pure Care Con unas indicaciones sobre el producto Ya en el otro lado, aquí tenemos LG Pure Care Wherever I Purify O sea, un purificador ponible de aire Esto es lo que es básicamente esta mascarilla Es un purificador que usted se puede poner para que el aire sea filtrado y purificado Entonces vamos a ver ya que es lo que trae Vamos a ver si por aquí podemos abrir esto De una forma segura Vamos a ver Que es lo que viene en el empaque Vamos a poner esto por aquí Y aquí tiene un precinto de seguridad Que vamos a levantar Vamos a aplicar Y por aquí lo tenemos Y vamos a ver Esto se quita de esta forma Muy, muy, muy bonito El empaque Muy bien presentado Muy, muy normal Vamos a ver Tiene dos paletas por aquí para que se mirara Y vamos a ver Que es lo que trae Toda la parte Vamos a poner esto por aquí a un lado Y vamos a seguir viendo Que más viene en el espuche Vamos a ver Que más viene en el espuche Y levantamos por aquí Y ya aquí no tenemos más nada Vamos a poner la cajita por aquí De este lado Y vamos a ver inmediatamente Que tenemos aquí Aquí tenemos lo que sería La tarjeta de garantía Con las instrucciones Y están totalmente en español Me parece muy, muy bien Que se haya tomado la molestia De ponerlo en nuestro idioma Por aquí tenemos otras cositas Aquí tenemos lo que sería El manual de uso El manual del propietario Que viene también en español Y como ustedes están viendo Dice Purificador de aire facial O sea que es Una mascarilla inteligente Que a su vez Es un purificador de aire Entonces Vamos a poner esto por aquí Y aquí tenemos Los filtros Que se usan En nuestra mascarilla En nuestro purificador de aire Entonces Estos filtros Según tengo entendido Por el LG Lo que aconseja Es que se cambien Cada 30 días Aquí tenemos Una docena de filtros Y En 30 días Esto da para un año completo Entonces Está muy bien Por parte del LG Que venga tranquilo Aquí tenemos Lo que serían Otros habitamentos No estoy muy seguro De lo que es Pero Lo vamos a investigar Porque Oh ya Estos son Los filtros Que se ponen Esto es Lo que filtra El aire Y lo purifica Estos son Los filtros O sea que Aquí tenemos Dos filtros Uno para cada lado Y ustedes me van a excusar Yo al principio No sabía Lo que era Porque Yo estoy haciendo Esto en vivo En directo Yo no estoy Abriendo Y viendo Y después Haciendo un bolso Me estoy haciendo un bolso Y todos ustedes Entonces Aquí tenemos Lo que es El cable Para cargar Nuestra mascarilla Que es USB tipo C A USB A Entonces Aquí lo tenemos Y me parece Muy muy bien Entonces Por otro lado Vamos a ver Que más nos incluyen Vamos a ver Que más hay Ok Esto sí es interesante Ustedes saben que Hay personas A las que le molesta Tener algo puesto En las orejas Entonces A estas personas LG Les Tiene Este Este pequeño Gallo Que es para poner Aquí detrás En la parte Del cuello En la parte De trasera De la nuca Y Aquí Entonces Irían las Dirillas De la mascarilla Y entonces Ya no la usaríamos Aquí En la parte Trasera De las orejas Sino Que lo usaríamos Con este Aditamento Para poder Subjetar Nuestros Digamos que Los tirantes De la mascarilla Muy bien Que se incluya Eso De parte Del eje Y Por último Aquí tenemos Algo bastante Interesante Y es Que LG Nos incluye También Esta bolsita Es una bolsita De felpa Muy muy buena De muy buena calidad Tiene aquí El logo De LG Y es Para que nosotros Pongamos Nuestra mascarilla Dentro Y así La aceptemos Entonces Podemos transportar En la mochila O en la mano En un bulto Nuestra mascarilla Algo bastante importante Y es bueno Que LG Lo haya incluido Para así Nosotros Podemos Poder Tener Nuestra mascarilla A salvo Bien Reguardada Y vamos Ya Por último A ver Lo que es El protagonista O la protagonista De este video Unboxing Y primeras impresiones Que es El purificador De aire Conigo Este es Nuestro purificador De aire Que viene En dos partes Vamos a poner Esto por aquí De modo que Podamos mostrar bien Lo que sería El purificador Aquí tenemos La primera parte Que es La parte Que va En nuestra cara Que va Aquí Puesta En lo que sería Nuestra Cara Y esto Tiene unos Imanes Si lo pueden ver Por aquí Tiene unos Imanes Los cuales Se unen Magnéticamente A lo que Sería Ya Nuestra Mascarilla Y aquí Tenemos Ya Nuestra Mascarilla Inteligente O nuestro Purificador De aire Ponible Como le llama LG Es la forma Correcta De llamar Entonces Este sería Nuestro Purificador Estos serían Los Ventiladores Que van A hacer La purificación Del aire Aquí Vendrían Nuestros Filtros Diría uno A cada lado Se pondría Un filtro De este lado Y el otro Filtro Se pondría De este Otro lado Y aquí Tenemos Los ventiladores Que funcionan Cuando se Activa Lo que Sería Ya Nuestra Mascarilla Inteligente Entonces Entonces Aquí tendríamos Lo que es El cargador Pico C Y aquí tendríamos Un LED Indicador De la batería Y de la purificación Del aire Y con esto Y con esto Podríamos Podríamos La mascarilla Ya con este LED Es a la vez Un botón Que se pulsa Si uno le da Una primera pulsación Se enciende Luego Aquí cambiaríamos Lo que sería Ya la función De los ventiladores Y aquí le daríamos Más potencia Y lo apagaríamos Entonces La verdad Es que Están Muy bien Están Muy bien Diseñadas La mascarilla Ahí pueden ver Como yo Prendí E inmediatamente Se activó El ventilador Si lo cambio Ahí viene La otra posición Que es Una posición De mayor fuerza Y aquí Ya Yo apagaría El ventilador Con otro toque Ya lo apagaría Inmediatamente E inmediatamente Se detiene El ventilador Entonces Estos ventiladores Serían Lo que a través De nuestros Filtros Haría la función De purificar El aire Ahora vamos A ver Rápidamente Cómo podemos Ensamblar Nuestra mascarilla Vamos A ver Si yo puedo abrir Esco por aquí Para poder Activar Para poder Ensamblarla Y activarla Esto está hecho De una silicona Que es Del tipo Que se usa En los ventiladores Que se usan En las clínicas En las emergencias Entonces Esto se pone así E inmediatamente Usted siente La presión Te lo pone Y el engaña Los únicos Que usted tiene Que enganchar Son los de abajo Usted engancha Los de abajo E inmediatamente Los de arriba Se enganchan Automáticamente Con los Images Y como ustedes Pueden ver aquí Así sería Cómo quedaría La mascarilla Ensamblada Ahora vamos A poner Los purificadores De aire Vamos A abrirlos Vamos a ver Si puedo Abrirlos Por aquí Vamos a abrir Los purificadores Y vamos A poner Los purificadores Donde Estos filtros Que tienen Una purificación De un 99.9 De El aire Que podemos Respirar Y aquí Nos indica Cómo Debe ir El purificador Hacia dónde Debe ir El purificador O sea que La flecha Indica Cómo debe ir Puesto El purificador Ahí lo tenemos Y aquí Vamos a ver Si el otro Está bien puesto Esta es La forma Correcta La flecha Indica Hacia dónde Debe ir Puesto Y así Sería Cómo quedaría Ensamblada Nuestro purificador De aire Portátil Pueden ver Aquí Cómo se ve Por dentro Y aquí Cómo se ve Por fuera Con un toque Lo encendemos Ahí cambiamos Ahí cambiamos la velocidad Aquí otra velocidad Y aquí Aparemos Entonces Así es Así es Cómo funciona Entonces Algo importante Que se me olvidaba Hay que coger Unos de estos filtros Vamos a abrirlo Cogemos Unos de estos filtros Que vienen Y aquí nos dice Que debemos Colocarlo Dentro Esto es en vivo Señor Que debemos Colocarlo Dentro De lo que sería Nuestra Más caliente Entonces El filtro Iría Puesto De esta forma Vamos a ver Si yo no me vuelvo Un lío Esto no puede ser Más difícil De hacer videos Ok Entonces Así es La forma Correcta De poner Vamos a ver Ok Ahí Ya Estaría Puesto Nuestro filtro Ok Ahí estaría Bien puesto Y ya Solo nos quedaría Ponerlo Dentro De Lo que sería Nuestro Purificador De aire Y Ahí Quedaría Totalmente Puesto Y Enzamblado De esta forma Es como Debería quedar Enzamblada Nuestra Más Tiene un poquito De acción Y Ahora si Enzambló Así es Como quedaría Nuestra Máscarilla Enzamblada Con todos Sus filtros Y Con El funcionamiento Correcto Entonces Aquí tendríamos Unos Adaptadores Que podemos Adaptarlo Fácilmente A lo que sería El tamaño De nuestras Odejas Esto es Algo importante Porque Nos permite Poder Acomodar Mejor Lo que serían Los tirantes Y adaptarlo Al tamaño De nuestras Odejas La verdad Es que La sensación Que da Es una sensación De materiales Totalmente Primo Es una sensación Muy agradable Y funciona Y se adapta A la cara Muy bien Entonces Ahora yo Voy a cambiar La cámara Y vamos A ponérmela Para que ustedes Vean Como se ve Puesta Nuestra Mascarilla Inteligente O nuestro Purificador De aire Portátil De LX Ok Mi gente Ya tengo Por aquí La mascarilla Totalmente Armada Ya la tengo Encendida Y vamos A ponérmela Para ver Que tal Es el funcionamiento De la mesa Yo estuve Probando Y se siente Bastante bien Va a cambiar Drásticamente Mi voz Pero Quiero que ustedes Vean Como se Como se Como se ve Puesta Y como se puede Escuchar Bueno mi gente Ya la tenemos Por aquí puesta Como ustedes Pueden ver La mascarilla Se siente Bien Es muy Cómoda Es fácil De llevar Como ustedes Pueden ver Aquí El LED Está encendido Y yo Le doy Un toque Me acelera La ventilación Y entonces Empieza A producir Más aire En la entrada De aire Para que no Pueden respirar Mejor Y le doy Otro toque Se acelera Mucho más Incluso La respiración Me acuerda A Darth Vader De Guerra De las Galacias Ustedes Saben El famoso Personaje De Darth Vader Y se siente Bastante Bien Si no Puedes respirar Tiene Un olor El aire Se siente Que es Un aire Limpio Que está Entrando Un aire Purificado Y si le damos Otro toque Se va A apagar El ventilador Entonces Así es Como Se ve La mascarilla Y como Se puede Sentir Es algo Bastante Agradable No molesta Para nada No es Pesada Es Digamos Que ligera Se ve Muy bien Se siente Muy bien Y tiene Un diseño Que de verdad Me ha gustado Muchísimo Esta es La parte De dentro Como ustedes Pueden ver Está hecha Un material Que es Quirúrgico Que es El mismo Material Que se usa En los Ventiladores En las Emergencias En los Hospitales En las Clínicas En los Centros De servicio Hospitalarios En el Área De uso Este mismo Material Es un Material Que se usa Para En los Hospitales Está Hecho Este Protector De la Mascarilla Que es Lo que toca Nuestra piel Y dentro Va Un Filtro Que nos Ayuda Aquí Dentro En los Dos Extremos Izquierdo Y Derecho Van También Dos Filtros Más Que son Los Que nos Ayudan A purificar Mucho Mejor El Aire Acompañado De Dos Ventiladores Que funcionan Comprimiendo Este Botón Con Un Clip Hacemos Un Clip Y Ya Aquí Lo Estaríamos Viendo En Servido Si Ahí Ya Está Funcionando Si Le Damos Otro Clip Aceleraríamos A la Segunda Velocidad Y Aquí Estaría En La Tercera Ustedes Quizás No Lo Oyen Pero Hace Un Silvido Cuando Va Cambiando De Velocidad Y Si Le Doy Un Cuarto Clip Aquí Al Botón Se Apagaría Entonces Con Uno Encendemos Y Está La Primera Velocidad Con Otro Cambiamos A La Segunda Velocidad Y Con Otro Entramos En La Tercera Velocidad Y Un Cuarto Clip Lo Apagar Por Otro Lado Ellos Nos Garantizan 4 De 4 A 6 Horas De Uso Dependiendo En Que Velocidad Le Usemos Pero Por Lo Regular Nadie Está 4 Horas O 6 Horas Con Una Mascarilla Además De Entonces Usted Puede Seguir Usando Porque Los Filtros Siguen Funcionando Solamente Que Los Ventiladores No Van Estar Funcionando Y Quizás Sea Un Poquito Más Difficultoso Poder Resclar Pero La Mascarilla Sigue Pintando El Aire Sigue Funcionando Igual Y Podemos Tenerla Cargada En Dos Horas Y Medias Entonces Esto Es Una Gran Ventaja Porque Usted La Pone Cuando Llega A Su Casa A Cargar Y Luego La Puede Usar Cuando Va A Hacer Mi Gente Hasta Aquí Yo Voy A Dejar Este Video Con El Unboxing Y Las Primeras Purificador De Aire Portátil De LG El LG You Care Entonces Vamos A dejarlo Hasta Aquí Y Yo Próximamente En Una Semana Dos Semanas Estaría Trayendo Lo Que Es El Review Completo De Esta LG Que Es El Purificador De Aire Portátil De LG Mi Gente Hasta Aquí Este Video Del Día De Hoy Espero Que Compartidlo En Todas Sus Redes Sociales Les Invito A Que Nos Siguen En Nuestras Redes Sociales Que Son Facebook Twitter Instagram Como Tecno Info RD Y Que Se Suscriban A Nuestro Canal De Youtube Y Activen La Campanita Para Las Notificaciones Mi Gente Para Mi Fue Un Placer Estar Con Todos Ustedes Yo Soy Moisés Aldívar Para Tecno Info RD Hasta La Próxima